La trayectoria profesional actual que se labra en los miembros de BTS no es algo fácil de conseguir. BTS tuvo que empezar desde abajo cuando debutaron en una agencia pequeña y desconocida que fue subestimada en Corea del Sur. BTS incluso casi se disolvió debido a problemas de costos en 2015, pero finalmente logró crecer tan grande como lo es ahora. Por lo tanto, BTS solía realizar reuniones de fans modestas debido a la falta de fondos al comienzo de su debut. BTS también suele saludar a ARMY cada vez que tienen la oportunidad cuando están promocionando en programas musicales. Allá por 2015, BTS que en ese momento lanzó la canción de rescate del grupo 1 Need You, realizó diversas promociones. Incluyendo una reunión breve con los fanáticos fuera del edificio para conversar juntos. Sin embargo, debido a que no se llevó a cabo en un edificio, sucedieron cosas divertidas durante la reunión de fans. La reunión de fans con disfraces geniales se convirtió en un momento épico después de involucrar a un niño en ella. En ese momento, los miembros de BTS se reunieron con ARMY y tuvieron una reunión de fans como siempre. Los miembros parecían reírse y compartir muchas historias divertidas para ARMY en medio del día. Pero de la nada, un niño pequeño pedaleó casualmente en su bicicleta entre la multitud de BTS y ARMY. Con su ropa casual y su bicicleta, el pequeño se veía relajado a través de BTS y ARMY que conversaban. BTS que vio a un niño pequeño andar en bicicleta solo pudo guardar silencio por unos momentos. Este momento es aún más épico cuando J.J. hace un sonido para este pequeño fondo corriendo en su bicicleta. De repente, este momento hizo que BTS y ARMY se rieran de la inocencia del pequeño. Hasta ahora, el momento de un niño pequeño en la reunión de fans de BTS siempre ha logrado hacer reír a muchas personas. Mientras tanto, BTS se encuentra actualmente en los Estados Unidos para realizar un concierto este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!